Fernando, Mendoza Vamos todos a bailar Vamos todos a la playa Vamos todos a bailar Vamos todos a la playa Vamos hasta la noche Esto no va a parar Vamos hasta la noche Esto no va a parar Todos vamos pa' arriba Esto no va a parar Solo yo te quiero ver Eres una linda mujer Y te quiero dar un beso Bailando en la playa Todos felices No te vayas Yo te quiero aquí Con tan estrella Eres muy bella Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos todos a la playa Vamos todos a bailar Vamos todos a la playa Vamos hasta la noche Esto no va a parar Vamos hasta la noche Esto no va a parar Y cuando nos dejó Y cuando nos dejó No vas nosotros Nosotros no entiendes Eres diferente Eres diferente So vamos a la playa Y cuando nos dejó 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 Gracias.